Miro el reloj, yo tengo 8 millones de dólares, hay que hacer cualquier cosa. Otra vez seguimos perdiendo cosas. Yoshi le hizo una gran pirateada al monstruo, una cosa tremenda. Una pregunta, a mí me empezaron a hacer lo mismo, a mí. El indio, con saludos para Bach, Vani, el peluquero ecológico que corta con zanahorias. Vení acá, favorita. Bueno, saludos para Vini, Sulemala, Metroso, Carvallo, Santobala, Freddy Iglesias, Julia Miller. Aguaco, aláme el trozo, alá ri, Rosa, Débora, analiza. Como tú quieras, te regalo unos segundos si querés. Saludos para Santiago, Rosa Máxima. Saludos para Berriel, otro Grafán viejo. Opa, opa. Se va el monstruo. Nos vemos, cuídate. Cuídate monstruo. Nos vemos mañana. Te voy a dejar de vivir para que me respete. Dale, dale. Hasta mañana, Yoyi. Yoyi, Yoyi. Yoyi. Bueno, chao, suerte, no vemos. Te voy a dejar mi albino. Cortate bien, no. Para que todos nos vemos nada. No ves nada. Andate de ahí. Váyase, váyase. Vas a aprender a decir mamá clarito y papá enredado conmigo. A la pipeta. ¿Cómo? Vas a aprender a decir mamá clarito y papá enredado. Oye lo que te lo estoy diciendo. Tú no te gobiernas aquí. Tú no te gobiernas. No se fue aquí. No, él no se va porque él es así. Él es así. Ojo. 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 Ojilla y ojaldre acá. Ojo. Ojo. Muy delicado esto. Ojilla y ojaldre le voy a dar yo a este hombre. Él no sabe lo que está haciendo. Él no sabe a quién se está enfrentando. Está mejor. Él no sabe a quién se está enfrentando. Pero la negra siempre que juega contra este va a estar mejor. La negra, la roja, la colorada. Cualquiera. ¿Si le podés ver más? No, no. Pero vos lo escuchas como conversa? Si, lo escucho y me encanta. Ah, te gusta la conversa. Y esta mejor, la posición negra. Ya ganó. Estoy mejor de todo, de posición y de todo. Vamos a doblarle esos peones en un país, para que aprenda a decir mamá clarifico tan real. Ya, rompe estructura. Y ahora vámonos tranquilos, suavecitos, a salir por aquí sin ningún tipo de problema. ¿Viste? Y tiene grandes amenazas el negro, te digo. Típica esta variante. Esa variante a mi me encanta. Para regalarle eso. Y después, como él no sabe mucho de todo, yo... Mira. Te van a clavar como una piedra. Pero que va a clavar? Que va a clavar este hombre? Si es lo que tiene que irse de ahí como un loco. Suelte y peligroso. Como un loco. Váyase de ahí señor, váyase de ahí, que ahora me voy por aquí. Ahora me voy por aquí. Ahora me voy por aquí. Si, yo juego y ataque, ¿no? Y no se enroja, yo si. No me enroja, pero para qué, no lo necesito. Contra este personaje que tengo acá, no me necesito. Te va a tirar un ataque contra el rey ahí, ni se sabe. Bueno, te voy a decir algo. Algo muy importante. Sí. Este me lo voy a comer. Ese? Sí. Porque ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que hace un ser humano que sabe jugar ajedrez, aquí... Te van a dar un mate espantoso vos. Yo no sé si vas viendo. Te van a dar un mate horrible, eh. ¿Estás seguro de eso? ¿No lo tenía antes? ¿Vos estás seguro de eso que me van a dar un mate? Después cabe caballo. ¿Pero tú se perdiste una pieza? Pero, ¿y a mí qué me importa la pieza? Si yo sube, te vas a dar un mate. Bueno, Índigo, lo tenés, maestro. El tipo no sabe ni dónde está parado. ¿Pero qué va a hacer este loco aquí? Este no sabe contra quién está jugando aquí. Este hombre no sabe contra quién él está jugando. No, no cambia nada. Él no sabe. Él no sabe contra quién está jugando. ¿Comete ese peón? Yo si no te veo. No, espérate, espérate. Que yo tengo que ver qué hago. Si le amenazo o qué hago. Espérate. Me está dando un de eso con hack. Te está dando un doble. Te está dando una pinza igual. Pero me da hack. Pero, bro, ese hack se lo voy a eliminar para que me respete a mí. ¿Qué cometa? Claro. Y la verdad estoy diciendo yo. Y no lo clava el otro. No ve nada. No, pero acá está para yo. No, pero si por torres. Si por torres. Si por torres. Igual te comes todo. Pero igual te comes todo. Pero no ven nada. No ven nada. No ven nada. Eso no es un aburro. Come todo igual. Irrible, hombre. Te comías todo. Piensa de más. Piensa de más. Luche, Yogi. Luche con lo que le queda. Con la mugre que tiene. No, por la deuda. Por ahora. Por ahora. Yo me voy para acá. Muy difícil. Para aquí. Y a buscar pollos. Pollo más. ¿Y el tiempo como? A la deuda. Bueno, comela uno. No. Por ahora. El tema es. Por ahora yo me voy para aquí. Ahí. Sí. No quedaste muy bien, Yogi. ¿Esto no le está volviendo loco o tiene problemas? Hacete un huequito. Hacete un aire porque te pasa. Hacete un airecito, Yogi. No, no. Eso no. Ahí, 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 ahí. Sí. Tuvo que hacer esa porque. Y se acaba de emparejar esto. Para que aprendan a respetar a Yolito. A Yolito el que más sabe. Se acaba de emparejar esto. Se emparejó. Se acaba de emparejar esto. Y se ríe. Ay, Yogi. Te van a dar un mate. Pero que mate van a dar aquí. Aquí no le dan mate a nadie. Pero. Aquí no le dan mate a nadie, señor. Pero te obligaron a bajar con el torre. Ustedes. Pero que torre, ni que torre. Que haga lo que quiera este muerto de alcantarilla. Muerto de alcantarilla. Muerto de alcantarilla. Muerto muerto lo que es. Yo voy para arriba el problema. Cuál tiempo. No tenés actividad. No tenés actividad. Que no me conoce este hombre a mí. No tenés actividad, Yogi. Siga, Yogi. Siga, Yogi. Tienes una torre clavada. ¿Dónde pone ese burro? Que clavada de que torre. Que falta actividad. Que torre de que clavada de que. No, no, no. Que torre de que clavada de que. Que falta actividad. Que torre de que clavada de que. Que torre de que clavada. Hay que irse de ahí hoy. Hay que irse de ahí. Y allá. Es el único lugar que tenía. Se viene la muerte. Se viene la muerte. Y me voy para aquí. Yo me voy para cualquier lado. Que se pueda decir. Vete. Yo me voy para cualquier lado. Que se pueda decir. Vete. Ah. Te está asustando. Te está asustando. Ahí se viene la escalera famosa. Ay. En serio. Me jugaría. Mira. Lo piratearon. Dos segundos. Se lo juega. Si pirateado. Uyó. Uyó. Lo aguantaron. Muy bien. Muy bien. Muy bien Indio. Ganó el Indio. Muy bien Indio. Qué papita. Dios mío.